Música 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 ¿A quién le contaré yo de que a mí me está pasando? Lo que a mí me está pasando, ¿a quién le contaré yo? ¿A quién le contaré yo lo que a mí me está pasando? ¿A quién le contaré yo? Se lo contaré a la tierra cuando me lo hayan echado ¿A quién le contaré yo lo que a mí me está pasando? Se lo contaré a la tierra cuando me lo hayan echado ¿A quién le contaré yo lo que a mí me está pasando? Ahora sí llora en tu plaza, llora como yo lloraba Cuando me llamaba a la tierra cuando me lo hayan echado ¿A quién le contaré yo lo que a mí me está pasando? Música Música Música